Hay un tipo viéndome, Lucas. No sé qué hacer. Voy a correr un poco a ver si hace algo. Al parecer no. ¿Dónde ves? Me da miedo. No, no está bueno, lo mismo lo vi, ya no importa. Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de los hermanitos. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, ¿y tú? Muy bien. El día de hoy estaremos construyendo un Oxxo en Bedwars. No sé qué es ese Oxxo. El Lucas no sabe lo que es un Oxxo. Construimos un Oxxo en Bedwars. ¿Se podrá construir un Oxxo en Bedwars? Muy bien. La verdad no lo sé. ¿Queremos intentarlo? Quizás. Puede ser. ¿Lo vas a hacer hoy? Quizás, no lo sé. Tendrás que ver el video. ¿Dejarás tu like? Sí. Eso sí que está más que seguro. ¿Tu suscripción la dejarás? Sí. Ok. Ah, no. Quiero más bloques. Quiero más bloques. Eso es. Eso es. Ya. Mira. ¿A quién tenemos más cerca? Tenemos los rojos que tienen Madrid y tenemos a los green. ¿Ya, greens? Se van a mamar, green. Acabo de caer de una forma tan estúpida. Lucas, atención. Pueden venir los greens. Los greens están viniendo, Lucas. Rápido, rápido. Muevete, muévete, muévete. Están viniendo, están viniendo. Están aquí, están aquí, Lucas. Están aquí, están aquí los greens. Están todos los greens aquí, Lucas. Nada de bloques. ¿Y todo el loot en qué te lo gastaste? Nada. ¿Y si estuviste parado ahí todo el rato? Sí, porque estaba arreglándome algo. ¿Y el loot? Lo guardé. ¿Guardas el loot y quieres que yo te dé a ti? Sí. ¿Y tu loot que lo tienes guardado? ¿Por qué no lo utilizas? Porque como me dijiste que venía alguien, lo tuve que guardar. Sácalo, po. Sácalo, po. Eso es. Ahora sí, chicos, sin caerse. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Muy bien. Ahí tenemos al green. Uh, tienes pico, Lucas. Hazte un pico porque los green tienen endstone. Ya, yo, yo voy, yo voy. Aguanta aquí. Avísame por de cualquier cosa, ¿ya? No. No, yo. ¿Qué saco? No. Mira él. Toma. Hay ocho ahí. No, solamente. Compró un pico. Sí, ya tengo. Y guárdalo en el cofre normal entonces porque es mío así. No, no, no hecha. Viene, 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 viene. Lo voy a confiar, Lucas, lo voy a confiar. ¡Compíame, vaya! ¡Fua! Me sacó, pero buen capeta, pero fuerte, Lucas. Me metí un combo, chaval, del inframundo. ¿Qué te metí un combo a ti en vez de tu meterte uno? Del inframundo. Pero no importa. ¡Ah, tiene hacks! Lo espero, lo espero. Toma, te tiro el loot ahí. Ah, no, se devolvieron, se devolvieron. ¡Agarra el loot de vuelta, Crick! ¡Ah, lo veo! Lucas me agarró todo el loot. Bueno, compraré maderita entonces. ¡Comprá maderita! Para taponar un poco la cama. No queremos que acabe el video tan rápido, Crick. No tengo idea. Pero no importa. Eso bien me iba a decir. Es que está como raret esto. ¿Qué querés que te diga, Lucas? Está bien raret. Vienen ambos, vienen ambos. ¿Vienen ambos? Sí, sí, vienen ambos. Ya, guardo la cosa y voy. Y tienen charlos más encima. ¡Guau! ¿Vieron eso, chicos? ¿Vieron lo mismo que yo, chicos? Eso es, eso es. Aguanta, Lucas. ¡Guau! ¡Tírate, po! Tres, dos, uno. Nos enfrentamos a Heikels, ¿eh? Ya. Un, dos, tres. Nueva partida, chicos. Nos tocó con unos Heikels, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que jugar otra partida para ustedes. Y para nosotros. Porque quedamos con ganas de más. ¿Son como globos? ¿Son como los de Bedwars? ¿Son los de Bedwars? De Heikels. De Bedwars y Heikels. Eso es. Te ponemos la gama bien así, pero... Y, Lucas, esta partida la vamos a ganar sí o sí. ¡Choca esos cinco! ¡Choca esos cinco! ¡Que suene fuerte! ¡Eso es! ¡Pumba! Ganaremos esta partida. Cueste lo que cueste. Y, pues, nos matan, nos apagan y ya. Esa es la mentalidad de Lucas. Bien, me gusta, me gusta eso. Y ahí vamos a ir al medio del tiro. Lucas, haz puente, haz puente. Yo espero. No, tú. Yo hago puente. Sí. Ya, haz puente. Vamos, eso es. Ah, me voy a comprar una Chamen ya, porque yo... Estoy viendo que los amarillos tienen madriña. Sí. Vamos, loco, vamos, vamos. Eso, y otro más, otro más, dame otro más, dame otro más. Eso es. Muy bien, compramos a Chamen y compramos madriña. Muy bien, chicos. ¿Me trae al contigo? ¿Cuántas luego? Sí, 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 sí. Yo voy al tiro, vaya. Ya, pero necesito, loco. Dos, uno, cero. ¿Cuánto te falta más o menos? ¿Una estimación? Es harto. Ah, ya, ya voy, voy. Tengo 24. Alcanzamos. Llegamos justo. Nos matan, pero llegamos justo. Sí, sí, sí. A ver, mira, están haciendo puente. ¿Lo esperamos? ¿Hay diamantito aquí? Dos. Dos. Voy a comprar una... ¿Cómo se llama? Sí, sí. Una trampita. Llegaron, llegaron. Ya, ya. Bueno. ¿No me tiraron el combo? Compré una trampita. O no, eh... Compré regeneración. Está altísimo, subió re alto. Bueno, loco, aguantaste harto. Tienes mis respetos. Ah, vienen, 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 vienen. ¿Vienen? Sí. Jaya, jaya. No, me pegó. ¿Bueno? Mira, murieron ambos. Murieron ambos. Vamos, vamos, corro, 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 rápido. Dejo mi like, dejo mi like. Yo estoy en la isla, por si acaso. ¿En qué? ¿En la isla? ¿En la de nosotros? Sí. ¡No! Bueno, no, no, no. ¿Vienen los... 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 Los blancos. ¿Qué, qué? ¿Vienen los blancos? Sí, sí. El otro me mató a mí. Estoy aquí. Estoy contigo. Eso. Aniquíralo, aniquíralo, Lucas. ¡Ah, tiene capa! Aniquíralo, aniquíralo. Aniquíralo, loco. Aniquíralo, aniquíralo. ¿Qué es ahí? Oh, saltó, saltó. Ahí, saltó. Sí, sí, lo veo, lo veo. Lo voy a esperar a que arranque aquí. ¡No! Se me agujero los... No, 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 espérate. Saltó, saltó, saltó. ¿Dónde está? No, está arriba, está arriba. Tira TNT. Aguanta, aguanta. Yo me voy a quedar aquí. Aguanta con los dedos. ¡No! Me mató. ¡Y me morí justo! Me quedé bullado encima. ¡Rompí la cabeza y me morí justo! ¡Qué mala suerte, Krik! ¡Qué manic miner! Bueno, tendré que sacar la partida de adelante por el lucato. Dejen su like por el lucato. Like por el lucato. Me compro una manzanita. ¡Vamos allá! Ah, me viene una amarilla. Ah, me vienen dos amarillos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Una amarilla de negro. ¿Qué hacemos? Creo que el Alex. Pero yo lo soy más. Pelolo. Pelolo me pica pica su. Pica pica pica. Anisky, anisky. Anisky, anisky. Ya se murió. ¡Oh, qué pedo! Tiraron una piel de aquí. Lo reventaré este. Lo reventamos, lo reventamos. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. No nos toca, no nos toca. Perfecto. ¡No! Puse la piel de ahí. Ah, pero yo puse el loco. ¡Qué loco! ¡Ay! Le reventaron la cama a mí encima. Ah, por Peter. Por Ampeterbis. ¿Qué le pasó? Ahora le van los blancos. Los blancos son muy flos. Por Ampeterbis le pasó. Creo que uno se había quitado la capa porque tenía llevado la capa y ahora no se la veo. ¿En serio? A lo mejor era un book. No, a lo mejor, no, yo creo porque se la vi y estaba bueno. A lo mejor era un Ampeterbis. ¿Qué te pasa? Todavía hay una pulilla. Que se quería meter en mi boca. Ahí la vi. Oh, viene, viene, me viene, me viene. Rápido dejo mi like. En menos de cinco segundos. Dos diamantitos. ¿Qué podemos hacer con eso? Si puedo ir. O espero, espero que vengan y lo reviento. Si puedo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo amarillo está vivo. Ahí viene uno con capa re pro. Lo reventamos, chicos, lo reventamos. Y se cayó. Se cayó, se cayó, se cayó. Bebe, 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 bebe. Sacrificate por matar a la lombia. Ah, tiene un polo lana. Música épica. Música épica. Este es el cuantos que no se ve casi nada, mira. Música épica. No. Se ve soqueado. Esa capa. Toma, loco. Podría andar comprando, loco. Petit, loco. Es muy loco que al menos tiene amarillo entero. ¿Por qué me metes miedo, Lucas? ¿Ah? ¿Por qué me metes miedo? ¿Por qué? Me dice, no, que es el loco, pero así. Ahora está lleno. ¿Está lleno? Sí. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene él, me refiero? ¿Con qué viste? ¿Con qué? ¿Tiene armaduras de hierro o algo así? ¿Quién queda? Mira, quedan los blues. Y los white. Quedan los white. Y los grey. Quedan los grey. No, me vienen todos aquí justamente. Hay que matarlo a este. No, 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 no. Pero qué pedo. Sí. Un, dos, tres. Última partida, chicos. Nos tocó el color gris. Todo lo que prometimos en la partida anterior lo cumpliremos en esta. Construiremos el Oxxo. Ganaremos. ¿Qué más, Lucas? Un supermercado. Pero de México. De origen mexicano. En realidad, aquí en Chile igual hay uno. Y en Valparaíso también hay uno. ¿Qué dijiste? Dime demasiada información, quizás. Bueno, aquí en Miami, donde yo estoy, donde estamos viviendo con el Lucas, también hay varios Oxxos. Aquí en Españita hay varios Oxxos. En Españita. Y a ver. ¿A quién tenemos cerca? Mmm, tenemos. Vienen, vienen los rosas, Lucas. Vienen los rosas. Los rosas. Vienen, vienen, vienen. Pues los rosas se han partido. Están muy cerca. Muy cerca. Voy a comprar madera ya. Aguanta, aguanta, aguanta. Por favor. Avísame si es que cualquier cosa, movimiento raro que hagan, tú me avisas inmediatamente. Acuento. Parió ponerme en moda, ataque. Javier se ha puesto en modo de ataque. ¿Están aquí ya? Sí. Están llegando, están llegando. Javier se ha puesto. A ver si le puedo hacer la contra ofensiva. ¿Qué tal? No, vamos a matar. Y ya. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Vienen o no? Sí, sí, sí. Están ahí. Buen dongo, buen dongo. Ah, va a saltar. Ah, está bien arriba este tipo. Sí. Está bien arriba el tipo, lo. Me caí. Saltó, saltó. Está aquí el tipo, está aquí. No me vio. Uh, se salvó, ¿no? No está lo bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado. Uh, está poniendo acá más. Está poniendo acá más. Bien, 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 bien. ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? ¿Viene el otro, Lucas? Uh, bueno, Lucas. ¿Me mataste justo? O me robaste el aquí el justo, debería decir. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Lo que hay que hacer ahora es agarrar unos bloques e irnos para allá inmediatamente. Yo estoy cogiendo la cámara. Ya. Oh, no me quedan bloques. Tendré que comprar más, caray. No, no te dejo el iron aquí. Viene el rojo. Dios mío, no vienen por todos lados, loco. No entiendo nada. Los rosa también. Yo protejo aquí. Tú protege ahí. ¿Se tiró? ¿Se te va a tirar? Mátalo, mátalo, mátalo. Eso es. Muerto. Viene el rojo ahora. Viene el rojo. Atención, atención. Atención, atención. Me dejaste más huyado. Lo siento, lo siento. ¿Se tiró? Sí, se tiró. Tiene ti, tiene, tiene, tiene. Ya, ya, ya. Espero, espero, espero. Le puse, le puse. Protegí la cama. No, tiró otra, tiró otra. No, no, no. Tiro otra, ya. No, venga. El Lucas lo bota. Pero, ¿dónde el tipo? Uh, ahí lo bota el Lucas. El Lucas es nuestra última esperanza, Krik. El Lucas es nuestra última esperanza, Krik. ¿Quién es? Uh, la armadura del hierro no se ve casi nada. ¿Quiénes han pesado? ¿Por qué? Si de eso se trata el juego, ¿o no? ¿Ah, sí? Ya, no, sí. Se me lengua la traba. Se me lengua la tra, 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 la trap del Minecraft. Ese es el rap del Minecraft. Me gusta el Minecraft. ¿Cómo Minecraft? Hago eso, Minecraft. Ya. Te viene un rojo y te viene un morado. Hay un morado arriba tuyo. ¿Un morado? Sí, yo lo veo morado. Dice pink, pero yo lo veo morado. Es como el... El white. El white, pero se ve negro. Estoy como el que le diga. Ven, ven, fantamita. Ven para acá. Acércate a mí, fantasma. Ahora estamos en nuestra isla, pero muertos. Bueno, chicos y chicas. Espero que tengan un día espectacular. Recuerden darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Y nos veremos en un siguiente video. Hasta la próxima. Lucas, ¿te diste cuenta que no tengo puesta la chaqueta? Se me ve la camisa. Sí. Y tengo frío. Uuuu. 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 ¡Gracias!